Con los terroristas Que es lo que ustedes dicen mi gente Mozart la para de este lado Esto es otra vaina vacana Con el Crazy Hall and Shake Crazy Hall and Shake Crazy Crazy Hall and Shake Nacipas rapias, cojan terapias En Colombia yo hago mi coromaquia Yo soy la mafia, no tengo copia Y vine a noquear como hace manipaquia Mozart is my name, get out the way Lo noto play, me siento clean Devuelve esa vaina, dale a replay En el mundo de ciego el tuerto es el rey We're in tomorrow, a mi dame mi locria Toy happy goo, más pelicu loco Hablando de mi gente que ni conozco Con los ojos chinos pa' pegarme en Tokio Se puso celoso tu novio Con el tipo pony que se busca money Ustedes de todo, dejen su odio Crazy Hall and Shake Crazy Crazy Hall and Shake Ay mi madre Crazy Hall and Shake Crazy Crazy Hall and Shake Lo que era Yo te lo sigo para el telejón 809.com Lo que era Ay mi madre No puedo estar quieto Que lo que era Y que he hecho Ay mi madre No puedo estar quieto Que lo que era Y que he hecho Una vez conocí una americana Y la voté porque nada más hablaba inglés Y en Nueva York conocí una haitiana Y no era inglés Hablaba pitenglish Pero le voté porque era altita Me vi en una revita Le pongo una entrevista Y ahí me dio window vista La madre de Coco La belleza es mía Y lo helado es Jace Bond El bicré fue estocupado Y recuerda a la novia en el avión Que hay que declaro Esto no es un tema Ahorita se ponen a hablar con su tema Todo lo que yo suelto La gente le llega Esto es un free Y que dena se pega Ay mi madre Y lo que era Mi madre Lo que era Ay mi madre No puedo estar quieto Que lo que era Y que he hecho Ay mi madre No puedo estar quieto Que lo que era Y que he hecho El caco no me lo dien Pa' jugar enza Ni pa' gorra Ni pa' trenza Ni pa' pensar Que se piensa Esta vaina Es hermosa El Hall and Shake Ha 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 Hall and Hey Genesis de lo mío Personal Me quité Sigan ustedes Oyendo la pista El MVP del milenio By the speedery El